todo listo gente nos vamos hasta la ciudad de birmingham y luego cogeremos otro tren que nos lleve hasta la ciudad de wolverhampton así que mis brothers nos vamos ya nuestro tren y nos vemos en un momento chao después de dos horas y media de viaje hemos llegado hasta birmingham ahora lo que vamos a hacer es ir a comprar un ticket para irnos hasta wolverhampton hemos llegado por tercera vez a las tierras medias occidentales o mejor como se le conoce la ciudad de wolverhampton solo nos queda cruzar este puente y estamos ya en el estadio de wolverhampton wanders gente ya de aquí le puedo ver a ese hermoso estadio casa donde juegan los lobos miren 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 antes de empezar el vídeo gente me gustaría que me regalen un like se suscriban a este canal y me gustaría preguntarles a todos ustedes futboleros si es que mañana quisieran que haga un videoblog en el partido del west ham united contra el chelsea mañana posiblemente debuta moisés caicedo con su nuevo equipo así que mis brothers los leo en los comentarios esta tarde veremos un partidazo entre el wolverhampton wanders y el brighton and hoff albión aún no se sabe qué puede pasar hasta este final de mercado que se cierra el 31 de agosto posiblemente habrán dos salidas más en el brighton and hoff albión una es de steven alzate el colombiano y el otro sería facundo buonanote que serían cedidos a otro equipo para que tengan más minutos en la anterior semana el brighton and hoff albión le ganó al luton town por el marcador de 4 a 1 por otro lado el wolverhampton perdió contra el manchester united jugando como visitante así que vamos a ver si esta tarde los siglos se llevan estos tres puntos de molineos de stadium sin más mis brothers les doy la bienvenida al segundo más del blog de esta temporada hoy vamos a ver un partidazo entre el wolverhampton wanders y el brighton and hoff albión segundo partido de premio elegante y esperemos que nuestro compatriota perdió destupiñán tenga un buen rendimiento esta tarde y también los jugadores sudamericanos nos vamos a ver mis brothers y ya nos vamos para nuestros asientos chao por este lugar entraremos al campo de juego por el ámbro de la bienvenida al campo de la luna de la luna de la que vivan en la luna de 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 la luna ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y eso arrancó señores y señores. Fue la primera parte. ¡Sit down! ¡Sit down! ¡Sit down! ¡Fuera, fúera! ¡Moderoso! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! Un gran cortada de Pervis. ¡Oh! Afuera. Y eso terminó, terminó, terminó la primera parte. Ahí eran los jugadores del campo de juego. ¡Oh! ¡Gracias, campeón! ¡Fue ese, fue ese fue la segunda parte! ¡Vamos, Rodan! ¡Vamos, Rodan! ¡Oh! ¡Ah, moon! ¡Oh! ¡Oh, moon! ¡Oh, moon! ¡Oh, moon! ¡Oh, moon! ¡Locos! ¡Niciquiera todavía me acomodaba mi asiento y malcapéres! ¡La segunda de Brighton & Hobalium! ¡Quien te va ganando esto es de locos! ¡Sí, hermano! ¡Vamos! 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 3 4 5 34 Open! Gente, por el no-poss, me dan cada tercera, el Raid don't agobar, un gol de Solimar, esto ya está siendo una goleada! y la gente de Wolverhampton empieza a abandonar el estadio gente con este resultado y con el gol de diferencia se pone en el primer lugar de las posiciones de la Premier League Descuenta el Wolverhampton 1 a 4 Y todavía el Raikkonen Alvion Nada de nada ¡Ala! Chau, 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 chau. ¡Isco, terminó! Terminó, 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 game game. ¡Bravo, bravo! 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 Terminó, señoras y señores. ¡Qué partidazo de los siglos! ¡Golearon 4 a 1! ¡Qué gran performance de nuestro compatriota! Peribis de Estupiñán. ¡Qué buen lateral izquierdo que es! ¡Marcó otro gol! Peribis cada vez es mejor. Va mejorando. Partido a partido es increíble lo del muchacho. Y mi toma ya es otra cosa de locos del japonés. Así que mis brothers, espero que les haya gustado este video. Y les espero en el próximo Mass Day Vlog. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gol! 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 ¡Adiós! ¡Gol! ¡Muchas! Gracias.